Vale, pues entonces ahora, en un ratito, nos pondremos con Cajú. ¡Ay, qué nervios! Que son preguntas que ha hecho David sobre los capítulos de terrores. A ver, yo aquí quiero dejar claro lo que dejo claro siempre y repetiré hasta que me muera. Me encanta el misterio, pero yo tengo memoria fe. Yo tengo memoria fe. Yo, la semana que investigamos un tema, vivo por y para ese tema. Todo el tiempo, buscando información, vídeos, libros, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, una vez se evite el tema, es como cuando hacías un examen. Yo, una vez grabo el capítulo, mi información hace tras y se va. Entonces, ahora voy a quedar de puto culo porque vamos a hacer un concurso sobre terrores. Y creedme que los llevo crudo, ¿eh? Venga, pues eso, empezamos. Miguel Diego, vamos para allá. Súper como centrada, ¿eh? Preparate. Tres, dos, uno. ¿A qué capítulo pertenece esta portada? Ya aparecerá en el directo. Uy, uy, el esqueleto con un... También no aparece nada aquí. Ah, pues te lo digo. O sea, aparece el esqueleto con un videojuego. En el color rojo, el Museo Warren del Ocultismo. En el cual están Abel, la muñeca sombra, Lily, etc. Muñeca color azul, randonáutica. Color amarillo, videojuegos malditos. O color verde, canciones malditas. Yo ya le he marcado. Vale, lo que habéis respondido era amarillo. Habéis acertado. Es que esa portada me gustaba muchísimo. De hecho, sí, sí, no, no. Está por eso de... Stop. Estoy en cuarto lugar, chicos. Uno ha dicho el... Mira, aquí creo que va a aparecer ahora. Primero era empata con Lau con 973 puntos. Luego Manu con 970. Emma 844 y Nina Lini 766. No está mal. Segunda pregunta. ¿Cuál fue nuestro primer capítulo de todo el podcast? Yo me acuerdo. Con el color rojo, malasena 32, la historia real. Con el color azul, expediente Warren en el caso Enfield. Con el color amarillo, los fantasmas del Reina Sofía. Con el color verde, expediente Vallecas. Vale, y esas dos preguntas me han gustado porque me acuerdo. Han acertado dos. Malasena 32, la historia real. La que más creen que ha sido los fantasmas del Reina Sofía. Por cierto, que iba a decir. Emma, nuestra putada de estar aquí viéndonos y hablando. Es que no podemos decir la respuesta. Yo no la he dicho. La has colado un poquito, la has dicho. He dicho yo, Malasena 32 y tú, esa. Y creo que ahora veremos quién ha acertado. Porque han acertado dos personas. Malasena 32. Y se me ha salido. No, es más. Tercera pregunta. Voy a intentar decirlo lo más rápido. Contando los capítulos extras y los principales. ¿Cuántos capítulos de expediente Warren hemos hecho? Es decir, ¿cuántos capítulos hemos hecho de expediente Warren en total? Centrándonos en ello. Con el color rojo, 24. Con el color azul, 17. Con el color amarillo, 19. Y con el color verde, 14. ¿Cuántos capítulos de expediente Warren hemos hecho? ¿Cuántos capítulos mencionamos a los Warren? No es lo mismo capítulos sobre los Warren que en cuanto metemos a los Warren de por medio. O sea, rojo, 21. Azul, 37. Amarillo, 14. Verde, 30. Repito. Con el color rojo, 21. Con el color azul, 37. Con el color amarillo, 14. Y con el color verde, 30. Yo esta ha sido al azar totalmente. Esta sí que es un poco putada, ¿eh? Porque, claro, una cosa es el expediente Warren, que nos centramos más. Y otra cosa es los capítulos estos que hacemos de... No, como diría la familia Warren. Como ocurre con la familia Warren. Sí, claro. Lo hemos mencionado bastante, pero no sé hasta qué punto es bastante. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Sí, claro. Molaría. Creo que llevamos ya más de 100 capítulos de terrores. Y... Sí. Y solamente tienen... A ver, voy a dar una pista claramente que es... No hemos mencionado la mitad de las veces... La mitad de los capítulos que hemos mencionado de terrores, no hemos mencionado a los Warren. O sea, creía que estaba muy bajo y bien. Creo que también he fallado. Emma, te estoy jodiendo con la vida. O sea, chicos, una cosa es inédito. Que yo quede la última. Me haría muchísima gracia. En plan... O sea... ¿Qué haces? A ver... Me estoy intentando... ¡Uf! 6 personas han dicho 21. Ninguno ha dicho... Ni el azul. O sea, 6 personas han dicho 21. Nadie ha dicho ni 37, ni 14. Ni el azul, ni el amarillo. Y una persona ha dicho el verde. Que dijo que era 30. Y así es. Habéis acertado. ¡Era caído! Ala, pero que rápido respondéis. Que pensaba que había sido la primera y casi no tengo puntos. Aplausos al público. Vamos, Ara. ¿Quién ocupa más en las tomas falsas? Con el rojo, David. Con el azul, Silvia. Con el amarillo, Emma. Con el verde, nuestro editor de vídeo, Pablo. ¡It's me, Mario! A ver, es que yo tengo dudas. O sea, yo ya he respondido, ¿eh? No voy a decir que he respondido. Pero tengo dudas porque Pablo, cuando ha tenido tomas falsas, a pesar de que él a veces pone voces y no es narrador, ha tenido tomas falsas muy largas. En plan que ha durado mucho tiempo. Entonces, no sé hasta qué punto tiene más que el resto o no. Pero yo creo que no es de los que más creo, ¿eh? La táctica de Emma, la estrategia de Emma para distraer a todo el mundo para que ella pueda ganar. Pero lo que pasa es que cuando han respondido todos, nadie ha dicho que David, nadie ha dicho que Pablo, tres personas han dicho que Silvia, cinco han dicho que Emma, y así es. Emma es la que ocupa más veces en las tomas falsas. Es que eso es porque lo he vivido en primera persona. Y Laura ahora tiene la racha de respuestas. Foguito está con Lau. Uf, Lau está tope, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer capítulo extra de Terrores Nocturnos? El primero extra, con el color número rojo, las brujas de Salem. Con el color azul, leyendas de Chile, la casa rosada. Con el color amarillo, Franco Villegas, casos misteriosos de TikTok. Y con el color verde, el parque de atracciones malditos. Creo que ya lo tengo. Mirad qué perro más bonitos tengo, para hacer tiempo. Me llama Bruce. Yo he respondido, así que mira qué perro que tengo. Es que me como esto. Aquí eres muy guapo. Y lo más guapo de todos. Uy, uy, uy. Sí que es verdad que... Mira, se deja chuchar. O sea, lo puede estar así media hora. Puede estar incómodo el pobre o lo que sea. Pero es que no se va a quejar. Nada. El primer capítulo de este de Terrores Nocturnos. Nadie ha dicho la bruja de Salem. Cuatro han dicho leyendas de Chile, la casa rosada. Uno, Franco Villegas, casos misteriosos de TikTok. Y tres personas han dicho parque de atracciones malditos. Los que habéis dicho leyendas de Chile, la casa rosada, estáis dentro. ¡Vámonos ahí! ¿Cuál fue la primera entrega de las tomas falsas? Con el color rojo, el sanatorio de Weberley Hills. Con el color azul, BTK. Con el color amarillo, casos de TikTok. Y con el color verde, parque de atracciones. Es decir, no es la misma entrega de tomas falsas. Que el primer capítulo extra de Terrores Nocturnos. Voy a poner... Este sí que es al azar. Pero de una manera muy bestia. O sea, ¿en qué momento empezáis a echar pasar vosotros los cortes? Para decir, oye, mira. Aquí me doy la hostia. Yo he dado a uno. Ya le he dado. Joder, todos habíamos pondido ya la hostia. Una persona ha dicho el sanatorio... Pues una persona ha dicho el sanatorio de Weberley Hills. Cuatro personas han dicho BTK. Una persona ha dicho casos de TikTok. Y dos personas han dicho parque de atracciones. Y la respuesta correcta es BTK. Y me gusta, no sé quién lo ha dicho. Pero me gusta la idea esa. La de que ve el directo por el ordenador. Y responde con el móvil. Que es como lo hacía yo en clase. ¡Qué rapidez! ¡Qué lista! No lo he pensado. Hombre, claro. A ver, ¿a qué capítulo corresponde la portada mascot de terrores nocturnos? Ya recordémonos que es aquí un hombre con un gorro muy conocido. Detrás un árbol muy luminoso. Y el personaje muy potente. Con el color número rojo, especial navidad en leyendas oscuras, Krampus, Grilla, Percha y Pérez Foutar. En color azul, especial navidad, Nelly Foster. Color amarillo, cuento de terror navideños. Espera, coño, que termine con el rojo. Y con el color verde, casos paranormales en Reddit. Yo me he equivocado, chicos. Le he respondido mal porque este juega muy sucio poniéndolos en un criado. Y yo he leído primeras palabras y me he equivocado. Claro, cabrón. Es que hay que leerlo entero. Es que ese es el truquito de Cahoot. Le he dado a la azul. Porque no había leído lo de Nelly Foster. Y de repente me pongo a leer y veo Nelly Foster y digo, what the fuck. Chicos, es que no vale porque yo tengo que cambiar de ventana. Escucha, pero ¿tú has visto acaso ahí al Papa Noel? O sea, a Hot Papa Noel. Y así que, una persona ha dicho casos paranormales en Reddit. Una persona ha dicho especial navidad Nelly Foster. Tres personas cuentos de terror navideños. Y otras tres personas especial navidad leyendas oscuras, Krampus, Grilla, Percha y Pérez Foutar. Que los que han dicho esta respuesta. Han acertado. Leyendas oscuras de Navidad. Manu, hemos fallado. Yo llevo bastante fallada, la verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el actor de doblaje que más participa en el programa? De color rojo, Emma. Color azul, Pablo. Color amarillo, Ginny. O color verde, Nikki. Tic-tac. Ya he respondido, chicos. Y, ojo, ahora... ¡Hablo, loco! A ver, aquí me puede caer un poco de hostias, ¿eh? Porque, claro. Yo he dicho, ¿cuál es el actor de doblaje que va a participar en el programa? Y aparece Emma. Pues dirán, es Emma. Pero no, porque Emma está ahí presentando, está ahí hablando. Pero no, porque es Pablo. Yo le he creado bien, pero puede haberse malinterpretado. Claro, 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 claro. Pero no, es Pablo. Seis personas han dicho Pablo. Nadie ha dicho ni Nikki ni Ginny. Así que, en primera posición se coloca Manu. En segunda posición se queda Laura. En tercera posición sigue Hera con Fuegito y con una racha de respuestas de cuatro. En cuarta posición Emma. Y en quinta posición recupera la quinta posición Nina Lenin. Tercera, cuarta posición son mi casa, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!